Ok chicos, la primera parte Digamos que voy a separar este episodio en dos partes Porque no se diga Y como el video se corto Se perdió una parte Pero por suerte me di cuenta Entonces lo dejé ahí Entonces van a ser dos partes Y a lo mejor va a ser que salga para matar mobs Sí Sí Ovejita La verdad ahora estoy muy buen hecho ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Es que molestan los correos chicos Aunque ahora si vamos Venimos Ovejacillos Ahí ya está Ovejacillos Las cosas más escasas chicos Que no me crean ahora son Las arañas Es que el juego sea Le la mente Cuando lloras necesitaba las arañas Nunca aparecian Como decía Cuando yo leía la mente Es que Como que yo leía la mente Es que el juego tiene algo Como que te lee la mente Porque cuando necesitaba arañas Nunca tenía Venga papá Venga ese papá Para Arañas es un mutante Incluso Humano Y arrivada Ando bien manco y la verdad del menú premio no me vio chicos va a ocurrir algo súper raro esto fue raro pero no fue raro el hormonal fue raro que da miedo ha 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 no me vio no me vio no me vio Necesito un poco de carne Aunque se gaste rápido la comida Cero más que nada Me presento Soy Emanuel Se hubiera puesto en mods Nice Estos son los focas Las manos no me sirven ¿Por qué solo dan carne? ¿Acaso es porque dije que solo necesito dos manos? Ey, solo carne ¿Acaso es porque se ha hecho? ¿Acaso es porque se ha hecho? Esto se ha tardado mucho, ¿verdad? Esto se va a tardar muchísimo Vamos como al otro lado ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pica? ¿La cabeza? Pregunta capciosa Yo quiero un horno Que pueda cocinar todo ¿Y lo segundo? ¿Pues yo qué sé? Experience pump Poción de agotamiento Poción de gigantismo Vircarbonato de sodio Re realista, loco Voy a terminar sacando un ojo De lo realista que es este juego Que molestia Solo yo lo que conseguí ya lo voy a gastar Escribida Y ahí Carne y oveja, qué rico Wow, qué velocidad Que te pica la cabeza, no molestes Ahí está Y para el torno necesito un horno Y justo aquí tengo dos hornos Así que Y para hacerlo era ¿Cómo era? No, era Este Aquí siempre viene por el costado Vale, pero no hay que levantar Y me estoy a punto de quedar sin hierro Los diamantes no los toco, así que está bien Era así, así No, esto era Si estoy correcto Ahí está Olé los caracoles que con mi talento vamos a llevar Acá está Ahora matar arañas Porque para la triste pena de las arañas A mí me falta algo Y si algo es Oye ¿Cómo responden, eh? Ok Ok, ya tengo cinco Ahora lo que voy a necesitar después de esto va a ser el hierro Ay Ay De mi alma Ok Como por si que ya tengo todo lo que necesito Pero si Ya tengo todo lo que necesito Llevaste todavía lo que había Ahora que sigue Que megan Que necesito Yo que sé Ahora vamos a hacer ese alto horno Creo que chicos Para hacer el alto horno era Cuatro maderas Juntas Juntas Creo que era así Así Eso Y pase de vera Necesito tres de hierro Pero solo tengo Bastón del bosque Especie roble Jocote Bastón del bosque Especie roble ¿Qué es eso? Es un arma de ataque Por lo que parece Juego con tierra Bueno chicos Nuestro día Nuestro día De objetivos Porque nos vamos A la mina Igual nos vamos A la mina El que diga que Proco Proco Preparado Miren Esta chicos Estamos súper preparados Chicos Con esto yo creo Que vamos a sobrevivir Y conste que estoy yendo mucho más preparado que la última vez Porque cuando entré a esta cueva estaba sin armadura sin nada Mirenme ahora con botas a prueba de agua Yo creo que se puede caminar hasta sobre la lava pero es que no lo sé Ok Vámonos Tora 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 Fugitia creo que extragué mucho la cueva cuando intente salir por agua casi me he perdido me he perdido Tu vales oro, tu vales más que oro Chicos Este lo llamo El calentamiento Mirenlo Están buenos los tres Es que este mob está súper chico Y te creí este porque hice esto Tal vez fue solo suerte Mirenlo chicos ha fallecido un compatriota un vendedor que te vendía que tú le das tierra y te daba oro no literalmente una forma de decir pero creo que se entiende lo que digo yo pepa pic también hayan asemino todos miren esto es lo que agrega el mod agrega como pasas aca abandonadas si tu vienes aqui y agarras cosas no tengo tiempo pero para ti si te cuelgo muertos de hambre chicos que pena que se murió no 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 creo que ya me revisé la mina entera Esta parte me la acuerdo de memoria, miren Que adivinado Ahora va a haber un pozo de lava grande Ah no, no era este lado Supongo que era el otro Ahora vengo por aquí Va a haber un pozo de lava grande Y al fondo va a haber madera, que es otra de esas cosas Quisiera poder encontrar Otro duende Pero es que no hay duendes Esos duendes, el de lava es el más cheto Porque te da armadura con protes 5 Y si lo consiguiéramos Seríamos inmortales Creo que pues nunca vine Nunca vine Ahora mis pistas me llevan para acá Ya su pista Me llevan para abajo Me parece irnos sin iluminación ¿Cuántos usos me quedan? Me quedan dos Bueno Adiós No parecía iluminación dinámica Miento a mí mismo Chicos A mí mismo Yo ya estuve aquí Miren es una escalera Perfecta Sí, yo ya estuve aquí Chicos O sea Es que digo Que parece que ya estuve Y no estuve aquí Pero Es que yo ya estuve Chicos Es que o sea Una excepción total Parece que sí Pero No Quedamos Un bloque De descubrir Que había Un marciano Viviendo en casa Ok Aquí Y supongo Que se me fue Porque aquí No había nada Es que no hay Más aventuras Tal vez para el video Siguiente Consiga cosas Chicos Aunque me quedó La duda De por qué Se creó Ese modo ¿Por qué Se creó Siguiente Luego está lleno De oro Está lleno 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 De oro Chicos Creo que voy a terminar Por aquí El video Así Así no se alarga Mucho Y así puedo Descubrir Cosas Más o menos Y hacer Cosas Detrás de Cámara Como para ver Qué cosas Hay Entonces Los quiero Mucho A Toys